Valera corre en segunda, en primera Heribarren, en circulación las de ganar para Caribes. El center field particularmente corto es Valera. Aquí una línea atravesada, strike en la esquina de afuera. Luis Ramírez no quiere que ese turno se presente. Imagina que Ortega toque la bola aquí por tercera. Tira más, no, no, te pongas creativo. Vamos, uno y dos. Ramírez. Línea y no puede capturarla. En segunda base están mandando para la goma Valera. El tiro sobre el Holmes, empató el juego de pelota. Responde Valita Ortega. En un juego demencial. En un juego increíble. Acá en Puerto de la Cruz. La de ganar está en tercero de Silbarren. Con dos outs. Y ahí viene Balvinator. Tampoco pudo Luis Ramírez. Busca el gol de Steve porque se perdió el último out. Así es. Desde hace varios innings. Aquí hay que notar el plan safe a Luis Ramírez. A pesar del esfuerzo de Gabriel Noriega. Le rozó el guante. Pero a toda velocidad. Y ahí César Valera. El corredor emergente por Rosmel Pérez. Y después de dos outs. Se empata el juego. Rafael Balito Ortega. 11 a 11. Y la carrera de dejar en el terreno. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! O ag CCihre.